...del arquivo el balón... Otra vez quedamos pagando... ¿Qué se puede hacer con esto? Se aleja el peligro del área han rechazado el balón... De vuelta... Ahí se viene el disparo... Un lazo... Wenderman... Wenderman... Sigue el grito en la grada... El primer gol del partido... Ese equipo no está jugando para jugar esto... Y acá seguimos...